Ramón, Felipe, Antonio, Antonio, me dicen John Antonio, nosotros vivimos aquí en la Toribio Camilo, esta es la calle E del sector, la calle interior segunda, como usted puede ver, la calle segunda del sector, como usted puede ver, esas aguas negras que usted está enfocando, es que sale de esos filtrantes, cacajos, o sea, porque todas las calles del estadio hacia acá, vienen a drenar aquí, pero no solamente las aguas cloacales, sino también las aguas pluviales, entonces son problemas que lo hacen mal, muchas veces los ingenieros, muchas veces no, la gran mayoría de los ingenieros, y nosotros somos los que padecemos, lamentablemente, el ayuntamiento viene, cuando van a hacer una urbanización, aprueba, hacen los levantamientos mal hechos, porque esta es una tubería de 6 pulgadas, entonces nosotros estamos reclamando, que esta tubería sea ampliada, lo más pronto posible, que ya no soportamos la situación. Varias veces nos hemos dirigido a las autoridades, pero nuestra realidad es totalmente, esto es indolente, las autoridades no atienden a esta situación, los moradores de esta calle segunda, ya ni siquiera pueden vivir, no pueden salir, no pueden salir, imagínense, cuántos animales, cuántas bacterias, culebras, ratones, esto es, por aquí vive la gente, baja y sube, y ya no aguantamos más esta situación, esperamos que en este gobierno, esta calle segunda, sea arreglada, que las tuberías, que vienen de la calle K, y terminan después de la troncal, sean resueltas esta situación, si no, la gente va a tener que, será salir y abandonar y dejar sus intereses. Realmente esta calle está así desde que la construyeron, porque la tubería, esta es una tubería, que es la que descarga todas las aguas pluviales de la urbanización, y la pusieron del mismo diámetro, esto es lamentable, que 300 metros de tubería, de calle, donde la gente tenemos las inversiones, la inversioncita que tenemos, la tenemos aquí, nosotros la tenemos a la pérdida, entonces, INAPA, realmente no tiene capacidad, ni tiene capacidad, ni tiene las condiciones de venir a resolver, porque ellos lo que tienen ahí. Los constructores de la urbanización, en primer lugar, no hicieron un estudio de la pluviometría, y todas las aguas del estadio para acá, las pluviales, vienen a morir a esta calle, pero no solamente eso, sino que las autoridades de INAPA estamos cansados de ir allá, y lo que ellos mandan es una brigada con unos tubitos que tienen, para resolver un problema grave, que con una tubería de 12, 300 metros de tubería de 12 pulgadas, se resuelve el problema, y el ayuntamiento municipal, con 300 metros de aceras y contenidos, resuelve el problema, y ya la calle queda lista para asfaltarla, pero no hay voluntad política, realmente estamos ante una situación difícil, donde estamos ya a dejar la cosita, botar, y irnos de la urbanización, porque no tenemos otra salida, a menos que no tomemos las calles, y de una manera espontánea, protestemos con fuerza, a ver si el gobierno puede, por lo menos, 300 metros de tubería, que eso no significa nada para un gobierno donde se diga, pidan tantos recursos, nosotros estemos en estas condiciones. ¿Cómo es su nombre? El nombre mío es Gregorio, Gregorio Tavares. ¿Y el sector? ¿Qué más lo dice? El sector, el sector aquí es, esta es la calle interior segunda, de la primera etapa de la urbanización Toribio Camilo.